Todos quietos, arrancan los competidores de la sexta en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por segunda línea, Super Maisel a tomar la punta, ataca rápidamente Wayan Whiskey, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera King Meister, en el cuarto está el caballo Dulas, mientras que el uno Noldi está en la última colocación, pero corre cerca, el primero y el último escasamente unos tres cuerpos, domina el dos Super Maisel, muy cómodo en punta, los parciales van a ser bastante lentos, en el segundo Wayan Whiskey, en el tercero intenta movilizarse King Meister, en el cuarto está el ejemplar Dulas, mientras que el número uno Noldi está en la última colocación, muy contenido, vean a su jinete, 24-1, el primer cuarto de milla Super Maisel está adelante, Wayan Whiskey en el segundo, en el tercero King Meister, en el cuarto intenta meterse Dulas en la pelea que ahora se viene aproximando y pasa al segundo lugar y trata de buscar al puntero, se queda en el tercero Wayan Whiskey, en el cuarto King Meister y continúa Noldi, el número uno en la última colocación, domina Super Maisel con Luis Manuel Jiménez Aburto, la presión de Dulas por fuera con Alejandro Gómez, en el tercero Wayan Whiskey con Evin Romana, en el cuarto por la baranda empieza a acercarse el favorito Noldi con Alexander Chávez, aunque sigue contenido y ahora se quedó el King Meister con Asael Espirosa en el último lugar, 49 de la media milla, Noldi consigue la baranda y viene a buscar la punta, Noldi por dentro está desplazando, se va al primer lugar, se resiste Super Maisel, en el tercero Dulas, en el cuarto Wayan Whiskey cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, es la sexta de la tarde, Noldi se va a la punta, ataca para el segundo Super Maisel, se lanza el tordillo del ejemplar Wayan Whiskey por la parte externa, Noldi se defiende, vuelve a la pelea por el centro, Super Maisel contra el puntero, Super Maisel contra Noldi que se defiende, domina el uno, insiste Super Maisel pero ganó Noldi número uno, segundo Super Maisel, tercero Paraguayan Whiskey, cuarto Dulas, último King Meister.